hola qué tal cómo están family espero que se encuentren bastante bien hoy en cocinando con el flaco vamos a preparar una cremosita gelatina de mango está bien sabrosa te invito a que me acompañes a prepararla los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son una lata de media crema de 225 mililitros una lata de leche condensada de 397 gramos una lata de leche evaporada de 354 mililitros 200 gramos de queso crema media taza de agua fría 3 cuartos de taza de leche 800 gramos de mango y 21 gramos de grenetina sin sabor comenzaremos hidratando la grenetina en la media taza de agua fría hay que revolver bastante bien para que no nos quede ningún grumito dime de qué ciudad o qué país nos miran para regalarte un corazón por el apoyo de este canal una vez que hayamos revuelto perfectamente la reservamos continuamos engrasando nuestro molde y lo llevamos adentro del refrigerador durante 10 minutos a continuación en el vaso de la licuadora vamos a agregar los 800 gramos de mango y los tres cuartos de taza de leche entera y licuamos perfectamente una vez que sea licuado nos pasamos rápidamente y vamos a colarlo para que le quitemos los pelitos que tiene el mango miren este mango tenía bastante pelitos lo tiramos ahora les voy a enseñar un truco para que el mango no cambie de color y se oscurezcan en una olla vamos a agregar la pulpa de mango y a temperatura bajita calentamos sin que hierva aproximadamente unos ocho minutos también hay que estarle moviendo frecuentemente han transcurrido ocho minutos he llevado al microondas durante 30 segundos a la grenetina para que se derrita se le agregamos mezclamos perfectamente le apagamos el fuego y dejamos enfriar mientras tanto en el vaso de la licuadora vamos a agregar los 200 gramos de queso crema la leche evaporada la media crema y por último le vamos a agregar la leche condensada nos vamos a apoyar con una espátula para que aprovechemos la mayor cantidad y no se desperdicie nada un punto muy importante family el mango que estoy utilizando no está muy dulce está en un sabor perfecto pero en dado caso de que llegaron a utilizar un mango que está demasiado dulce le pueden agregar solamente la mitad de la leche condensada o le pueden ir agregando al gusto de manera que no les vaya a quedar en palagosa una vez la pulpa de mango esté fría la agregamos a un tazón y continuamos agregando la mezcla de las leches revolvemos perfectamente mientras tanto quiero mandar los saludos del día de hoy saludos para rosalinda noemí garibay arias saludos para margarita morán y saludos para julieta mendoza le gustaría que te mande saludos en el próximo vídeo comentó un corazón y por supuesto no te pierdas el próximo vídeo continuamos llenando el molde y lo llevamos adentro del refrigerador durante cuatro horas para que termine de cuajar o también lo podrían dejar toda la noche he dejado la platina durante una noche completa dentro del refrigerador a continuación va a ser momento de desmoldar la con las manos bien limpias vamos a despegar las orillas del molde y les voy a enseñar un truco para desmoldar la gelatina bien fácil aquí tengo un tazón con agua tibia vamos a sumergir durante 40 segundos al molde y ahora vamos a desmoldar la gelatina miren qué fácil puedes mudar esta gelatina llegamos al momento que más nos gustan que es probar la receta del día de hoy vamos a cortar una pequeña rebanadita vamos a probar wow family está deliciosísima se siente el saborcito bien cremoso así que ya tienen una gran idea para preparar gelatina de sabor mango para que la disfruten en familia está súper súper deliciosa y además muy fácil de preparar si les tenga toda la receta del día de hoy los invito a que le den me gusta la pongan en sus favoritos y también me ayuden a compartirla en todas sus redes sociales y si nos están visitando por primera vez los invito a que se suscriban y activen todas las notificaciones y si por alguna razón youtube no te notifican subimos vídeos el día lunes miércoles y viernes por hoy ha sido todo gracias por habernos acompañado el día de hoy dios me los bendiga cuídense mucho los quiero mucho bye